Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Adrián de Letras Literarias y si aún no te has suscrito, te invito a que le des clic en el botón rojo que dice suscribirse y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que vayamos subiendo. El día de hoy les quiero hablar sobre un libro que en lo personal me gustó mucho, yo sé que les he dicho que los libros realmente me gustan mucho y es la verdad, pero este libro en particular fue uno de los libros que al terminarlo yo me quedé así en shock, fue uno de los libros que me hizo mucho cuestionarme porque este, de la boca hay un tema algo filosófico existencialista, entonces es un tema muy muy importante, entonces no crean que es un libro tan 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 difícil porque en realidad es muy corto y la letra es algo grande y aparte es muy fácil de leer. El libro del cual yo les estoy hablando es el libro de nada, les voy a poner la imagen aquí al ladito porque ese libro yo ahorita no lo tengo a la mano, lo presté y pues bueno yo creo que en esos días ya me lo regresan. Este libro es publicado en el año 2000 en Europa, es de la editorial Barral, si mal no recuerdo, yo lo tengo en pasta blanda y prácticamente es un libro muy 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 delgadito como les comento y es muy fácil de leer. Fue publicado en el año 2000 por la escritora Jane Taylor, fue publicado en Dinamarca, ella es una escritora de origen danés y cuatro años después de su publicación, luego de que fue todo un éxito en Europa, cuatro años después en Europa lo prohíben como tal, prohíben la venta y por consiguiente la lectura porque decían que el libro era algo completo o algo conflictivo para la lectura en los adolescentes por el tema principal que trataba. Entonces en el 2004 más o menos se lo prohíben, se lo prohíben la venta y todo, pero tiempo después este libro pasa a ser parte del currículum educativo en todas las escuelas de Europa, tan así fue que ahora en las escuelas dijeron sabes que ahora tienes tienes que agregarlo en el currículum que de los alumnos que ellos deben de leer este tipo de lecturas porque principalmente es un tema que se ve muy común en los adolescentes. Entonces en la persona fue un libro que me gustó mucho, yo como docente y fue realmente algo que me abrió el panorama a muchas cuestiones que al finalizar el libro pues yo empecé como que a formularme. El libro habla principalmente de un personaje que se llama Pierre Anton, se escribe Pierre Anton pero vamos a llamarle Pierre. Pierre Anton es un alumno, pero no es un joven, no adolescente, en realidad no, no dice la edad pero yo lo ubico como un alumno que estaba en su escuela y de repente se pone de pie y le dice a su maestro sabe que en la vida pues no hay nada por lo cual valga la pena vivir, nada vale la pena, todo lo que hacemos no tiene sentido y demás. Dijo una frase muy particular. Dice, nada importa, hace mucho que lo sé, así que no merece la pena hacer nada eso acabo de descubrirlo. Cuando Pierre Anton le dice esto al maestro automáticamente se para y él se sube a un ciruelo en ese ciruelo va a ser como su hogar por toda la trama del libro y cada vez que sus compañeros pasan rumbo a la escuela él les empieza a gritar que no vale la pena hacer nada, todo lo que están haciendo es pura pérdida de tiempo sin embargo sus compañeros de clase tratan de persuadir o tratan de cambiarle la idea a Pierre Anton principalmente porque pues le decían, no sabes que, pues estás mal, fíjate que está pasando esto, todos en la vida tenemos algo por lo cual merecemos vivir o por lo cual merecemos ser mejores. Dígase una persona, dígase de tu familia, dígase cualquier índole entonces estos personajes empiezan a juntar, empiezan a recaudar cosas que a ellos les sean importantes es decir, objetos y cosas por el estilo. No me quiero adentrar mucho en el tema porque considero que este tipo de lecturas es solamente importante decir el inicio, el inicio de la lectura para que el lector vaya envolviéndose con los personajes los personajes están muy, muy, muy bien diseñados, son personajes que cada uno representa algún tipo en la sociedad no me quiero adentrar mucho, no es porque no me guste, en realidad me gustó mucho pero la trama del libro se va desarrollando muy fácil de tal manera que te va envolviendo y le vas agarrando un cariño particular a cada uno de ellos estos personajes, en este caso los alumnos, empiezan a ayudarle a este Anton a cambiarle su idea su pensamiento de lo que él había dicho sin embargo, pues al término de esta historia hay un acontecimiento que yo terminé de leer el libro y lo cerré y me empezaron muchas cuestiones en la cabeza de diferente índole decidí hablar de este libro, de este libro en mi canal porque yo como docente siempre me había cuestionado el por qué los alumnos hasta cierto punto dicen ciertas cuestiones sin saber qué hay detrás de todo eso el libro toca temas, bueno no temas, toca un tema filosófico que no es difícil ni es complicado de leer pero a aquellos que les guste la filosofía te va a ayudar a ciertas cuestiones los amigos, qué es lo que representan quién es el que representa a Anton o qué es lo que representa a Anton cuál es la teoría que se está llevando a cabo entonces es un libro que realmente vale la pena leer si te gusta leer libros, que te dejen alguna reflexión que te hagan pensar por días porque a mí me dejaron pensando por días realmente yo lo terminé y fue así como que quería discutirlo con alguien entonces en ese tiempo yo no lo había o bueno no sabía con quién leerlo porque en México se publicó, si mal no recuerdo en el 2014 yo lo leí y fue de los que quería debatir con alguien pero pues prácticamente no conocía en ese tiempo todavía mucha gente que le gustara leer muchas gracias por haber visto este video si te gustaría leer este libro déjalo aquí abajito en los comentarios o si ya lo leíste cuéntame qué tal te pareció o si hay alguna parte del libro que dijiste no, hasta aquí lo dejé o hasta aquí me gustó y hasta partida no entonces todo eso cuéntamelo realmente me gusta mucho leer los comentarios y sobre todo hay gente que haya leído los mismos libros que yo te agradezco mucho el que haya estado conmigo en esta video reseña recuerda si te ha gustado dale like y compártelo con tus amigos te voy a dejar aquí otra vez en la cajita de la descripción todas mis redes sociales mi Instagram y mi Twitter donde constantemente les comparto información sobre eso nuevamente muchas gracias y nos vemos en la próxima Bye Chau 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 Gracias por ver el video.